Y le vamos a endulzar la vida a mi querido amigo Daniel Silva La Pantera Porque ya sabemos que está la cabanga Con quien dice Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que allí te esperara Vi el recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cancina Lo dejaron abrazado de un poste a los veis Bueno, hoy vamos a preparar un delicioso pastel de queso En este caso de pitaya Es decir, lo que se conoce como el famoso cheesecake En este caso es un cheesecake de pitaya Óigase bien Fruta de temporada, nada más y nada menos Y fíjense bien, aquí tengo 75 gramos de galletas marías Que son esas redonditas que venden en los supermercados En los mercados Y a eso le vamos a poner A ver, una onza y media de mantequilla a temperatura ambiente Y lo que vamos a hacer es ligar muy bien Estos dos ingredientes Para crear una consistencia así Como arenosa Para lograr que la galleta se muela Solo lo ponen en la licuadora De poquito en poquito Y son 3-4 segundos Y ya está Lo sacas, echas otro poquito 3-4 segundos Y así hasta que terminé Fácil Y ahí vamos Y ahí vamos Y ahí vamos Poco a poco, amigos Aquí tengo un molde Al cual yo forré Con un plástico muy limpio Por supuesto Si tienen un molde de resorte Ya no tienen que hacer esto Porque es más fácil el desmoldado Pero para los palmados como yo Y como ustedes que seguramente no tienen Entonces una buena solución Un plastiquito limpio Forran, ¿verdad? El fondo Y en él vamos a poner Nuestra galletita ya preparada Para hacer lo que se llama en pastelería La corteza de cheesecake O pastel de queso Nada, solo le damos una zarandeadita Ahí para que medio se acomode, ¿verdad? Y con un vaso Vamos a aplanar Vamos a presionar Para que todo esto se compacte muy bien Y ahí vamos a ir emparejando la superficie Yo lo voy a hacer con un vasito Para que no me digan que no se puede, ¿verdad? Si tienen un mazo Yo normalmente esto lo hago con un masito de madera Pero vamos a hacerlo esta vez con el vaso Para que ustedes vean Bueno, fácil, práctico Y artesanal que es esto Y con resultados, por supuesto, maravillosos Vamos en una licuadora a poner Este es el producto de media pitaya Licuada con seis cucharadas de jugo de limón No necesitan ponerle agua Recuerden que la pitaya también trae líquido Claro Entonces no necesita más Y no olviden, importantísimo Que deben, una vez que lo licúan muy bien Colar y luego volver a la licuadora En este caso yo había adelantado el primer licuado Ya está colado y vamos aquí Entonces aquí tengo Qué rico, mira César 220 gramos de queso de crema Media taza de azúcar Y vamos a proceder a lo que es el primer licuado Voy a apagar solo para que me escuchen En este momento vamos a integrar gelatina sin sabor Que yo con anticipación puse 7 gramos de gelatina sin sabor En un octavo taza de agua Lo mezclé muy bien Y luego lo puse a baño amarilla Hasta conseguir que la gelatina sin sabor Rompiera el hervor Y se disolviera muy bien Entonces volvemos a encender Y vamos a ir a chorrito Poniendo la gelatina Y en el molde donde ya habíamos preparado la corteza De nuestro cheesecake Entonces vamos a verter Nuestra preparación Y esto solo es cosa de poner A refrigerar Yo les recomiendo Que lo hagan el día anterior Para obtener mejores resultados Papel de aluminio Lo puedes cubrir arriba con papel de aluminio Y no pasa nada ¿Verdad? O si tienes una tapita propia Del mismo tamaño del molde que estás usando Eso depende Esto solo va a refrigeración Preferiblemente toda la noche anterior Y luego lo degustan en familia Rico Solo lo desmoldan Levantan Este plástico es para que puedan levantar Y luego con cuidado lo desprendan De los lados Y ya lo ponen Donde lo van a servir Y listo Lo decoran a ese gusto Mientras tanto César Nos vamos a la receta Exactamente Vayan a repaso Para hacer el pastel de queso de pitaya A 75 gramos de galletas marías molidas Agregue una y media onza de mantequilla A temperatura ambiente Integre muy bien Hasta conseguir una consistencia arenosa Pase a un molde forrado con plástico Y presione con un vaso Para compactar y formar la corteza En una licuadora abierta El producto de media pitaya Con 6 cucharadas de jugo de limón Previamente licuada y colada 220 gramos de queso de crema Media taza de azúcar Licue hasta homogenizar Luego agregue 7 gramos de gelatina sin sabor A un octavo taza de agua Mezcle y ponga en baño maría Hasta que la gelatina se arrale Y desinteire muy bien Vierta a chorrito la gelatina Sin dejar de licuar Pase esta mezcla al molde Con la corteza de galleta Refrigere preferiblemente la noche anterior Y decore a su gusto Mucha felicidad Mucha felicidad Te deseamos Esthercita Mucha felicidad Y que sea de pitaya Con sabor a mi país Gracias amigo por la cantadita Me agarró el sorpresa Bueno y que siga cumpliendo T5 más T5 más ¿Cuántos tengo ahorita? Lo digo A ver A ver A ver Echen el mielito ¿Cuánto tengo? Lo dejamos así Que te lo manden por el Facebook Perfecto Perfecto Hombre Acabo de cumplir 49 años Bien jalados Bien vividos Bien trabajados Amando a mi país Amando a mis hijos Respetando a Dios Y creyendo que se pueden hacer cosas buenas Y cocinando rico Si Partiendo de la cocinita Y partiendo de la cultura general de los países Bueno Aquí está el delicioso Pastel de queso En este caso Con sabor a pitaya Una versión Propia Que yo espero que ustedes la pongan en práctica Es maravilloso Vean Yo decoré a mi gusto Le puse un poquito ahí Rallado Verdad Encima Una vez que ya cuajó bien El pastel Y unas botonetas Ahí ustedes pongan lo que quieran No nos estemos matando Habla rápido Hablo rápido Bueno pues Entonces amigos Ya lo saben Una receta muy fácil Espero que la practiquen Que la disfruten en familia Y que así celebren mi cumpleaños en sus hogares Qué bonito Probalo pues Eso es todo lo que querían Ya queremos Cheesecake De pitaya Mejor Qué rico Continuamos con Madre Nicaragua Misas son